El suceso, esto es placer a la sociedad chihuahuense, el municipio y su corporación atienden en primera instancia y proporcionan toda la información necesaria a la fiscalía para el esclarecimiento de los hechos. Es importante decirlo, el municipio está totalmente dispuesto a apoyar, a buscar cómo se establezca la claridad respecto de los hechos e insistir en que lamentamos profundamente que se estén dando.